Pues miren, este es, hoy es el día, ya no del niño, sino el día de poner en las redes sociales tu foto de niño y tenemos al vulgar de Javier Lozano Alarcón, al vulgar de Javier Lozano Alarcón Este, poniendo este meme que le hicieron con su foto de niño Hoy yo vi mucha gente que me pregunté, carajo, ¿qué les pasó después de ser niños, no? Si no, pues para eso pones la fotito No, pues son como los burritos, cuando son chiquitos son tiernos y bonitos, cuando crecen pues ya están feos y viejos, ¿no? Se les quedaba el burrito, pero ni eso Yo la verdad estaba súper simpática de bebota Olga Palacio, vamos a ver, pues ella, Olga nos ha acompañado en prácticamente todas las temporadas de cambio televisión Estaría bien que la pusieran a cuadro porque yo no soy Olga Palacio Esta es la sexta temporada, ¿o qué? Ya estamos ya la sexta temporada Y aquí viendo si el sobre me conviene y qué creen No, pues es que es el que le mandó Leo Paisano a hacer Sí, no, no podía ser muy grande, la verdad Ahora sí tenemos, les platico el proyecto de expansión del periódico Cambio Ayer lo presentamos, vamos a empezar en tres regiones del estado Ediciones regionales, vamos a llegar a 145 municipios Esto fue un poco lo que ocurrió ayer durante la presentación de la expansión estatal del periódico Cambio Hoy vamos al encuentro de otras regiones del estado Y lo hacemos de manera distinta No vamos a nombrar desde la comodidad de la gerencia, de la dirección editorial o de la redacción a reporteros que transmitan notas No son reporteros de la región, son periodistas de la región Van a ser coordinadores editoriales que viven, que conocen los problemas que se encuentran en el Valle de Libres Hasta la perla de la sierra del estado que es de Ciutlán Y lo mismo con todo el Valle de Valsequillo Cambio ve más allá del periodismo tradicional Es un periódico eminentemente político Que habla de lo que hacen los políticos De la forma en que hacen política los políticos El periódico Cambio ha visto pasar Que son ya 6 gobernadores Hemos visto pasar más de 10 presidentes municipales de esta Angelópolis Hemos visto pasar no sé cuántos rectores Y el periódico Cambio ha continuado con una misma línea crítica de observar la realidad No hay un medio de comunicación hoy con capacidad de reflejar esa realidad policromática del interior de nuestro estado Así es que nuestra apuesta es esa Vamos a ir a observar la realidad del interior del estado Para traerla aquí, a todos ustedes A los que son nuestros lectores, a los que son nuestros amigos Y a los que son los protagonistas de la vida pública de este estado Les traigo una exclusiva brutal A ver, Selene, ¿reconoces a este niño que se ve tan inocente ahí? A ver, pero déjame verlo ¿Por qué no lo mandas a producción para que lo veamos bien? Pues teóricamente ya lo tendría que tener producción Es el Chavo del Ocho Bueno, ese que tiene el look de Chavo del Ocho Es Ricky Ricón ¿Sabes quién es? ¿Lo reconoces? No, es Rafa ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está, es Rafa Dígamelo, ¿cómo empantastado? Que nos va al despeñadero Dije Ricky Ricón Y mira, por poquito le doy Por poquito le doy Ay, mira Fíjate que yo le veía este Está con su gorra del Chavo del Ocho y su carrito Su carrito que parecen avalanchas Está bonito Mi vida Que tendrá ahí unos cinco años menos Cuatro, cinco años más o menos tendrá ahí Rafa gobernador Qué lástima que no vaya a tener hijos O qué bueno Yo le veo más tipo de Joffrey Baratheon, ¿no? ¿No le ves ahí? No, ahí se veía ¿Pero ya con la corbata? No, 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 hasta de niño Ah, bueno, un poquito De Joffrey Baratheon De niño todavía se ve inocente ¿Todavía? Todavía se ve inocente O sea, ya en el otro ya no es tan inocente Ahora, véanme a este, por favor También lo tiene No sé si lo tiene sexy preparado ¿Este otro? Ah, ese sí, ya sé quién es No Este es Ay, cómo lo voy a reconocer Si ni se le ve la cara ¿Quién es? El tío El tío El tío ¡Ah, claro! El tío Tony El tío Tony El tío Tony El tío Tony Pérate, ahí sí En los dos casos Sigue manteniendo la misma sonrisa La sonrisota y los ojitos El peinado El tío Tony sí es igualito, ¿no? El peinado y el tono de pelo Se le sigue viendo la buena onda Ahí en los dos casos La buena vibra Sí Ahí digo Siempre alegre Ya me gané mi sobresote Muy guapo Ahí te va el sobresote Y tenemos otra foto sexy Échala para ahí Oye, ¿y la de Moreno Valle Que la subió al Facebook? No, ¿cómo crees? Rafa no está La consiguió a sus sobrinos El adiós ¿Qué digo tío? No, Rafa nos dejó Otro detalle Que vamos a ver ya Para cerrar el programa Pero antes sexy Tienes otra foto Tienes creo que a Ay, en la madre Ah, sí Ay, no veo la del burrito Tiene ojos de muñeca del mal Ay, no veo De las vacaciones del terror De Pedrito Fernández Sí, es vacaciones del terror Yo lo veo más como el maguito Roddy ¿Te acuerdas? Ah, claro El chimpón Papas Tillas, papas Claro Ese es el maguito Roddy Tenía más gracia Enrique Peña Nieto Oye, no, parece que está abajo de un pozo Y que empieza a mover toda la habitación El muñeco ese de una peña Oye, no, a ver, pónmelo otra vez sexy Pónmelo otra vez Esa sonrisa de Peña Nieto Es la misma sonrisa de Paul Walker en La despedida Claro También es De Rápidos y Furiosos 7